Hola amigos de Debate Marcial, el lado intelectual del medio marcial. En esta ocasión vamos a intentar categorizar algunas disciplinas, artes, sistemas, ya veremos cómo encajan cada una y de acuerdo a nuestra opinión. No se vayan a ofender o si algo no les gusta, por favor comenten en los comentarios qué es lo que opinan. Por eso, como dice Saya, vamos a tratar de categorizar, porque no existe realmente una categorización de sistemas, estilos, artes marciales, donde bajo nuestra percepción, bajo nuestra opinión personal, no estamos diciendo que así sea, por eso comenten, pues dónde encajaría el karate, el yoga, el taekwondo. Exactamente, y pues vamos a poner una gráfica para apoyar nuestro discurso y vamos a considerar por lo menos cinco criterios diferentes. Lo que serían artes marciales, sistemas de combate, una cosa que nosotros le llamamos ciencia marcial, Ciencia marcial, deportes, deportes de combate, diferencias de los deportes de contacto, ahorita vamos a ver. Exacto. Y un último, que dice que ser bien, ya sea... Habíamos dicho sistemas de combate y sistemas de defensa. Exacto. Una cosa es lo que le enseñan, por ejemplo, a un soldado. Él no es propiamente una defensa personal. A lo mejor a una persona de la ciudad de un civil le enseñan a defenderse. Se va a una escuela de arte marcial o algo así, y le enseñan cómo defenderse de una división de la calle. Pero un soldado no es precisamente una defensa personal. Él busca, porque está en situación de guerra, cómo desarrollar estrategias tácticas técnicas para precisamente ir a... Eliminar una amenaza, ¿no? Eliminar una amenaza a un enemigo. Así es. Y pues bueno, pues sin más, vamos a empezar. Ahora vamos con lo más sencillo, lo más básico, si estás de acuerdo. ¿Te late, no sé, artes de regiones? ¿De Japón? ¿De Corea? ¿De China? ¿O ahí? ¿De qué tenga? Pues que sea un poco mezclado, que sea mixto, para que no vayamos a limitarnos. Empecemos con el karate. ¿Qué es el karate? ¿Es un deporte de combate? Porque actualmente está como que esa nueva modalidad, el deporte de contacto, que sí hay como ganadores y perdedores, tienen todo este... Creo que llaman sports karate. Creo que le llaman así. ¿El karate deportivo, sí? Exacto. Pero el karate como tal, el okinawense, originalmente sería... No era de competición. No, y era un sistema hecho para la defensa, ¿no? Meramente. Me parece, no estoy seguro, corríjanme por ahí, me parece que el primero que fundó las bases del karate deportivo fue el sensei Masatoshi Nakayama, que vive en japonés, que él fue a la vez discípulo de Gichi Funakoshi. Me parece que él, si estoy mal, corríjame, me parece que él fundó las bases del karate deportivo. Él fue el fundador, igual me parece, de la Japan Karate Association, y ahí se establecieron que el karate tenía una parte competitiva, y pusieron las bases, los reglamentos, qué se vale, qué no. Y bueno, pues en el Okinawa, pues sí es una cuestión más de defensa, sin embargo, el karate japonés, yo lo categorizaría completamente como un arte marcial, ya que inclusive alguna de las discusiones que existen entre ambos estilos es precisamente el hecho de que en Japón las posiciones sean muy bajas, le den muchísima importancia a la parte, a las formas, a la parte estética, y no tanto a la parte funcional. Es un discurso muy común entre los karatekas japoneses y los okinawensas. Recordando lo que decíamos la vez pasada, entendiendo arte marcial como la expresión artística de alguna expresión, de algún sistema combativo. Así es, sí, exactamente. Porque la gente se confunde. Cree que arte marcial es, pues, todas aquellas cosas que te sirven para pelear, para defenderte. Pero si estamos hablando del concepto arte, que ese ha sido un tema... Y por ahí hay un sesgo muy común. La gente considera que arte puede ser cualquier cosa que haya logrado un alto nivel de perfeccionamiento, cuando no necesariamente es así. Digo, si esa es tu percepción, está perfecto. O sea, si eres muy bueno cocinando, pues ese es arte culinario. Si eres muy bueno barriendo, no sé si se le puede decir el arte del barredor, ¿no? El culpo es el hacer bien. El hacer bien con conciencia, con plena conciencia de las cosas. Sin embargo, pues eso ya sería una interpretación muy personal. Cuando hablamos de arte como tal, las definiciones, los diccionarios, las enciclopedias, hablan acerca de la parte plástica, de la parte lingüística. Sensitiva. Sensitiva, ¿no? Es una cuestión de comunicación emocional a través de los sentidos. No tiene que ver... No tiene que ver tanto con la belleza. Es que la gente confunde el arte luego con las bellas artes. Claro. Pero sí es cierto que el arte como tal siempre tiene un enfoque completamente estético. Y de comunicación también. Sin embargo, no busca un fin práctico en ningún sentido. ¿Ustedes no hacen estético? Va en contra de... Sí. El arte como tal no busca ser práctico. Busca comunicarse con tus emociones. ¿Estético letal, por decir? ¿Hay cosas que son estéticas letalmente? No. En el arte no. Arte no tiene nada que ver con eso. Arte no tiene nada que ver con eso. Por eso el arte marcial nada tiene que ver con las cuestiones de la guerra. ¿Estás de acuerdo entonces? No, es una interpretación de... De lo que se hacía antes. De acuerdo a... Ajá, exactamente. Es la parte plástica, la parte estética, la parte de comunicación no verbal que se puede apreciar de una persona que hace ciertos movimientos emulando un combate o emulando algún tipo de agresión. Entonces, ¿tú qué opinas cuando dicen el arte de la guerra? Pues es una interpretación. Es como si yo la pusiese a un libro o a mi libro, digamos, el arte de... Cocinar. Pues de cocinar todavía pudiese considerarse algo interesante porque luego hay quienes a sus platillos les ponen cierta belleza, cierta presentación estética, pero es como si literal le pusieras ese arte a... A la carpintería. Ajá, a la carpintería o a cualquier otro oficio. Tengo todo mi derecho de hacerlo, puedo hacer mi libro con ese título, pero... El arte de trabajar la madera. Exacto. Algo bonito, algo... Pero en realidad, repito, si vayan, vamos a los diccionarios, a las enciclopedias, el arte tiene fines completamente estéticos, completamente plásticos, completamente de comunicación emocional. El arte marcial es la apreciación artística, es una apreciación. La palabra arte no busca o va en contra de la cuestión práctica, de utilidad. El arte no busca ser útil, el arte busca expresar. Entonces, cuando hablamos de un arte marcial, vamos en contra de la base, ¿no? Porque es... Desde el punto de vista general, ¿no? Como las personas consideran que es el arte marcial, ¿no? Cuando hablamos de arte marcial, muchas personas dicen, ah, es que tiene que funcionar para la pelea. Entonces, estamos haciendo que es algo práctico, diciendo que es algo práctico. Y no pudiese, entonces, ser arte. A menos de que tú así lo consideres, a menos de que a ti te parezca... Pero como una percepción personal. Exacto, exacto. Es que hay que ver que la gente tiene su opinión personal y hay que ver lo que es. Sí, muchas veces las personas últimamente he estado viendo los comentarios que confunden la palabra arte con maestría, o con habilidad, o con dominio. Dicen, no, es que cuando llegas a un muy buen nivel en algún aspecto de la vida, entonces se puede decir que eres arte, es arte. Entonces, eso te repito, es una interpretación personal porque pues tal vez a ti te gustó. Maestría. Hay un libro... Pero maestría es una cosa, o habilidad, o dominio, es eso, es llegar a un buen nivel. Y como dices, depende de cada persona su interpretación, pero hay un libro precisamente que se llama Maestría. Yo lo estoy leyendo actualmente. Es un libro de Robert Greene, yo sigo mucho ese autor. Y él tiene un libro que se llama Maestría, que lo que dice es que todos aquellos genios como Einstein, Copérnico y todos ellos, que la gente considera unos genios, dicen, no, esos güeyes no eran nada de genios. Son igual que nosotros. Para él no tenían nada especial. Simplemente encontraron la manera de desarrollar su potencial, su creatividad, a unos niveles muy cabrones, que todo el mundo puede hacer y en su libro explica el proceso de cómo puedes tú desarrollar eso. Él a lo que le llama a ese grado tan fuerte de perfeccionamiento aprendes, él dice, primero aprende el oficio. Es decir, puede ser un arte marcial o un... El oficio que sea. Una vez que ya aprendiste el oficio como es, de tan practica, dice, repite y repite y repite mil veces, como lo habíamos con el arte marcial, y una vez que ya empiezas a entrenar y entrenar y entrenar y a practicar y a practicar, llega un momento que estás tan cabrón, que dice, ahora puedes entrar dentro de la maquinaria, no te cuento un reloj lo conoces bien, y cuando entras, nos ha ocurrido, de repente llegamos a concluirlo, es que esto estaba así, este ángulo, cosas que van encajando, y después me marca otros procesos, en donde ya llegas a una evolución tan cabrona, que a ese nivel él le llama maestría, pero es su interpretación, es su propio, es la palabra que él utiliza como para referirse, cuando llegas a un nivel muy cabrón de algo, es una maestría. Claro, me recuerda mucho a lo que dice Bradley Cooper en su película con Lady Gaga, con respecto a que todos tenemos algún tipo de talento, la diferencia es que muchos nacen, viven y mueren sin encontrar ese talento, y hay muchos otros que conocen su talento, sin embargo no tienen nada que comunicar, no tienen los medios para hacerlo, ni tampoco saben cómo hacerlo, entonces muchas personas viven con grandes talentos, pero no llegan al éxito, porque les hace falta eso, les hace falta los contactos, los medios, o tener algo que decir, entonces bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero bueno, ya les recomiendo mucho buscar el razonamiento hermenéutico, para entender un poquito más el por qué pensamos como pensamos muchas veces, interpretamos las cosas de acuerdo a nuestra propia experiencia y eso nos hace creer cosas, o conveniencia, y eso nos hace creer cosas que pues tal vez no son del todo ciertas, pero todos tenemos derecho a pensar lo que se nos pegue la gana. Ahora bien, regresando al karate, yo digo que el karate okinawense sería sistema de combate, correcto, karate de arte marcial, el karate moderno de competición, el karate de esports karate de competición sería deporte, deporte de combate, y el karate japonés sería arte marcial, es una cuestión que busca mucho la parte artística hermosa, bonita, hay mucho arte dentro del karate, claro está que con karate japonés también puedes defenderte y te puedes ir para pelear y todo eso, dependiendo del enfoque que tú le des, pero en términos estrictos, todas esas posiciones bajas, esos movimientos, esas habilidades tan rigurosas que se necesitan para poder cumplir con algo tan sencillo como eliminar a alguien, y digo sencillo porque lo más sencillo en un combate es lo más práctico, no, y me refiero a que es más difícil someter y controlar a alguien que lastimar, entonces para lastimar realmente hay cosas, es muy sencillo, es muy fácil si sabes dónde, cómo y cuándo, pero el karate por ejemplo usa posiciones muy bajas, les requiere de atributos físicos tremendos y necesarios para poder cumplir con sus estándares de calidad, entonces desde ese punto de vista y enfocándonos en su enfoque muy estético y plástico, el japonés en su mayoría yo sí lo consideraría como arte marcial, habrá quienes no me hagan caso, no estén de acuerdo pero es nuestra opinión, es nuestra opinión, acuérdense que esa es nuestra opinión, habrá personas que se enojen y eso, pero bueno. El kickboxing. No, pues ese ni arte marcial, para mí el kickboxing es un reglamento, porque no tiene técnicas particulares, no tiene un antecedente filosófico, no tiene, es una serie de normatividades. Sin embargo hay quienes le ponen cintas actualmente. Ah, bueno, es una cuestión comercial. Claro, sí que le ponen cintas. Yo soy cinta negra en kibu, es como yo soy cinta negra en natación, ¿no? O sea, es una cuestión comercial, pero yo pienso que más bien ahí es una modalidad de combate. Las técnicas de mano son sacadas del boxeo, las patadas, algunas del karate, otras del taekwondo. Puede ser que alguien de taekwondo va a pelear modalidad kickboxing contra un karateka. Entonces están peleando bajo un reglamento, pero cada quien utilizará sus técnicas. Entonces puede ser que entre en la modalidad, es una modalidad y a lo mejor tal vez encajaría en deporte de combate. Por cierto que la diferencia entre deporte de combate y deporte de contacto, yo sé que estamos muy acostumbrados a decir que deporte de contacto es un deporte donde hay combate. Sin embargo, el fútbol americano, el fútbol soccer, el rugby, el rugby, todos esos son deportes de contacto y el contacto es muy fuerte, muy fuerte, pero no es per se combate. Los deportes de combate, como bien lo dice el Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate, son todos aquellos que buscan atacar, defenderse y pues noquear a una persona y ese es tu enfoque, tu definición, tu objetivo. Ahora, ¿tú qué pensarías acerca del Wing Chun? ¿Qué es? Wing Chun, híjole, yo pensaría que tal vez, bajo mi percepción, digo hay muchos estilos de Kung Fu, cuando hablas de Kung Fu, englobas una gran cantidad de sistemas, Wing Chun, Shaquen, Choly Fu, todos esos. Entonces yo pensaría que tal vez encajaría en la cuestión de, como tengo entendido la historia del Wing Chun, me puedo equivocar, empezó como un sistema de combate, porque recordarás que en Yung Mui, la monja, creo que no podía entrar a Shaolin, una cosa así, porque era destinado para puros hombres. Entonces, creo que se disfrazó o algo así, y como tenía que pelear con hombres, empezó a desarrollar este sistema, que todavía no se llamaba Wing Chun, hasta ese momento, pero empezó a desarrollar una serie de factores, algunos dicen que fue interpretación de que veían pelear una garza con una zorra. Ah, una garza, claro, claro. Entonces, creo que era ella, si no me equivoco. Y lo que pasó fue que se llamó Wing Chun, porque este cuate, ella le enseñó a una mujer, se llamaba Jim Wing Chun, entonces el honor y le pasó al sistema, pero ella no le puso así al sistema. Esa chava se casó con otro tipo, no recuerdo el nombre, el tipo fue el que supuestamente, no es machismo, pero el tipo es que fue el que perfeccionó el sistema de la esposa, y le puso en honor a ella el nombre, entonces lo llamó Wing Chun Primavera Radiante, o Vaya Primavera. Entonces, tengo entendido que como era un estilo de mujer, necesitaba picar los ojos, patear los huevos, las rodillas, pegar en la tráquea, tengo entendido que inició como un sistema de combate, no era deportivo, no era deportivo, de hecho todavía en esa fecha no tenía formas, fue después que se hizo ese avance. Pero bueno, estamos hablando de que en realidad casi todas las artes marciales, o una gran cantidad de ellas, nacieron con un enfoque práctico, sin embargo... Yo creo que el Wing Chun particularmente tal vez encaje en un sistema de defensa, porque tal vez no era de guerra, sistema de defensa, como defensa personal, y actualmente ya cuando lo sistematizaron y todo, no hay torneos, el Wing Chun es de los estilos que no hay torneos... Y tampoco tiene formas y todas esas para tornaleos, sí, tiene... Sí, tiene cuatro... Pero ¿tienes lo llamarían formas o sí? Sí, se supone que son tres, si un octavo... Pero son... Bueno, yo le llamaría secuencias, pero no sé si le llamaría formas como tal, o sea, los desplazamientos y toda esa belleza que tiene las formas en donde estoy peleando con diferentes personajes, pues en el Wing Chun los movimientos son muy... estoy plantado, hago mis secuencias, mis ejercicios y me muevo muy poquito, o sea, realmente no hay tantos desplazamientos tan amplios. No hay tantos desplazamientos, sin embargo, creo que las formas del Wing Chun son una de las formas que cuando las ejecutas te muestran conceptos básicos, estructuras básicas, cuando empiezas la primera forma de ser un octavo y te enseña que las cosas deben estar adentro, que solo gires las muñecas, que cubres la línea central, como que te muestra a través de esos ejercicios ciertos lineamientos, conceptos básicos de la técnica. Pero, ¿tú les llamarías formas a esos ejercicios? O sea, sería como dentro del universo de las cartas. Es que entonces habría que definir qué es eso de una forma. Es una estructura de movimientos, un ejercicio, una estructura de movimientos que simulan ataques y defensas contra un adversario imaginario. La ofensa de Concepción, tal vez algunas sí, tal vez algunas no. No sé exactamente, pero todavía se ve. Es una pregunta interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les llamarían formas a eso? Porque también, por ejemplo, el Jit Kune Do está lleno de ejercicios y secuencias, pero no le llamarían forma. Entonces, pues no sé si sea algo así. Además, por ejemplo, llaman secuencias. Están tres formas de mano vacía, de Sillentau, Changkyu, Gyuji, y está la forma del muñeco de madera. Pero, pues ahí el adversario es el mono. Esa es una secuencia de movimientos. Y están las otras tres formas, una de Cuchillo y Mariposa, y la de Palo Largo. Ahí sí te mueves con el palmo y pegas. O sea, que sí tiene formas. Ok. ¿El Jit Kune Do qué sería para ti? Pues eso más bien no es un arte marcial. Solo hay una confusión fuerte a veces con la gente. Es más bien un concepto filosófico que desarrolló Bruce Lee con la idea de conocerte más a ti mismo y cómo puedes explorarte y explorar la manera más eficiente de cómo te expresarías en combate. Pero bueno, ahí está el Jit Kune Do y está el Jung Fan Jit Kune Do. Aquellos que hacen Jung Fan son aquellas personas que toman la clase o hacen exactamente lo que Bruce Lee hacía en vida, mientras que los que hacen Jit Kune Do son los que intentan continuar lo que Bruce Lee estaba haciendo en vida. Los conceptos. Los conceptos. Sí, ¿no? Y los siguen desarrollando y siguen buscando. Siguen como que no se queda nada más con lo que Bruce Lee dijo, sino que siguen con esa idea de seguir buscando, investigando, desarrollando. ¿Por eso optaron por llamarlo Jung Fan Jit Kune Do? Los de Jung Fan son los que se quedaron con eso, nada más. No, no, no. Es que el Jung Fan sí es un sistema. Por eso. Es lo que estoy diciendo. El Jung Fan, por eso... Bruce Lee se llamaba Lee Jung Fan. Jung Fan Jit Kune Do significa el Jit Kune Do de Bruce Lee. Y los que hacen ese sistema son las personas que están tomando las clases de acuerdo a como Bruce Lee las daba. Y es interesante ver que hay diferentes etapas de Jung Fan. Hay personas que toman la clase de Jung Fan Jit Kune Do diferente que otros, porque la época de Bruce Lee en Los Ángeles fue diferente que la de Oakland o la de Seattle. Entonces, y eso es como... Ellos se quedan con lo que Bruce Lee les enseñó y así es. Mientras que los que hacen Jit Kune Do, los conceptos, son las personas que siguen investigando, desarrollando y evolucionando, como es el caso de Jung Fan. Pero, entonces, si hablamos de Jung Fan, ¿sería tal vez un sistema de combate? Si tomamos la cuestión de combate como una cuestión de guerra... No, no de guerra. No de combate militar. Simplemente de combate de pelea. ¿De defensa persona? Sí, de pelea. ¿Puede ser de pelea para lastimar a alguien? ¿Puede ser de un buler o de detener? Sí, entonces, Jung. Ok. Y estábamos platicando hace un momento acerca de que también está como que el universo este de ciencias marciales. ¿Los conceptos o toda esa filosofía o estrategia del combate entraría tal vez dentro de ese rubro o sería como un rubro diferente? Toda la onda de los conceptos. Yo pienso que el mismo Bruce Lee se apoyó de otros sistemas o artes y sube de la fisiología, de la medicina, hasta del fútbol americano por ahí, ¿no? Para desarrollar. Entonces, yo le llamaría ciencia marcial tal vez a todas aquellas disciplinas o ciencias que dan apoyo al arte marcial. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando también tal vez de la criminología criminalística. Claro. También estaríamos hablando de la psicología, anatomía, metodología del deporte. El deporte. ¿Metodología? Sí, porque no está peleado con el deporte en el sentido de que un artista marcial o un peleador se tiene que preparar físicamente. Claro. Conocer las cargas físicas, la presión cardiovascular, fuerza, velocidad, potencia, todo ese tipo de cosas. No va a pelear con el deporte porque, al final de cuentas, te tienes que preparar físicamente para ser eficiente. Ok. Entonces, junto con la anatomía, tal vez la fisioterapia, tal vez pudiesen ser como que estudios que van dentro de ese rubro de la ciencia marcial que serían muy útiles de aprender y no nada más quedarse con lo que tu doyo, doyang o escuela te dice, ¿no? Si no, sería como... Si eres un profesional de este rollo, sería bueno investigar todo eso, ¿no? Claro. ¿Tú dónde meterías el sistema? El sistema ruso. Ah, el sistema que se llama sistema. El sistema que se llama sistema. Yo diría que...